Tengo una punto cuarenta y es para hua... 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 No me la vas a usar... Tengo una punto cuarenta... Y una gata pa' perrear... Que con ese culo en lo oscuro te revienta... Guay andes con esa mini tú estás abusando... Beyequi andes estamos ignorando lo que está pasando... Y tú si eres tan más dura que la de ayer... Dígame la señal si te quieres perder... Por ahí comentan que mal me quieren... Ver envidiosos donde están... Que no se dejan ver... No me la hagamos siempre... No me quiero ser... No me la hagamos siempre... No me quiero ser... Tengo una punto cuarenta... No me la hagamos ser... Tengo una punto cuarenta... No me la hagamos ser... No me la hagamos ser... Yo... De nadie nunca me voy a dejar... Esta noche la vamos a formar... Somos los favoritos de la gente... Y ella no miente... No me ojen... Si estoy con ella... Tengo la más bella... Yeah, yeah... Yo si puedo que lo borren... Si la tocan a ella... Yo mato por ella... Tu barrarrito... Quiero darte en fol en la silla... Ponle rodillas... Y olvidarte... Voy a mertillarte... Con un reloj... Sin la amanecilla... También pilla... Chispete... Le gustan los billetes... Y en un día fueron cinco veces... Le cubre la garganta... Y no voy con los teces... Ella se lo merece... Porque esto se rosa... Crujiente... Como tan cura... Se desaparece conmigo... No hay cobertura... Si las doy de la pura... Pura calentura... ¡Oye! Esto es el zorro... Juntos con los lobos... Tengo una punta de acuerdo... Es hora de moverse papi... Tengo una punta de acuerdo... Es hora rabo... De pasar pastura... Tengo una punta de acuerdo... Tengo un punta de acuerdo... Tengo un punta de acuerdo... M Music Nosotros somos influyentes de la música Que no tengo Saturno Kenobi Miss a nice guy Dímelo con ya The motherfuckin' sensei Eléctrica 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 Gracias por ver el video.